Muy esclarecedor también estos avios que ya después vamos a seguir analizando y hay más material. Pero lo queremos sumar a Pablo Martorelli a esta charla que estamos teniendo con todo el equipo de Telenoches, que es especialista en ferrocarriles. Pablo, buenas noches aquí con Nelson, con Rolando, Dominique, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pudo haber pasado, Pablo? Bueno, es una buena pregunta, doctor Castro, ¿cómo está usted? Sí, sabemos qué es lo que pasó, todavía no sabemos bien cómo pasó y mucho menos sabemos por qué pasó. Las conjeturas que se están planteando en diferentes ámbitos son solo eso y creo que hay que saber esperar el momento en que se produzcan los informes de auditoría y de peritajes que se están localizando. Pablo... Eso es importante porque si no se dicen muchas cosas sobre las que no hay certeza. Escucho. ¿En qué condiciones están los trenes en la Argentina? Bueno, es una pregunta demasiado amplia para abarcar. Vamos a tratar de segmentar un poco. Si estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires, en general, lo que se hizo desde el año 2010, 2011, 2013 y en adelante, podemos decir que en general están en bastante buen estado en comparación a lo que estaba anteriormente. No olvidemos que se hizo una renovación muy grande de material rodante, renovación de vías, mejoramiento de estaciones, una serie de cosas muy importantes. Es decir, no tenemos un problema importante de operatividad en el área metropolitana de Buenos Aires y también en algunos otros ramales del interior del país. Por supuesto que no es el mismo ferrocarril que tuvimos hace 30, 40 o 50 años por el desmantelamiento que se produjo en la década del 90. Lo que sobrevivió y se modernizó en los últimos años, podemos asegurar que está en bastante buenas condiciones. Pero en los últimos tiempos hay un problema de falta de repuestos y una escasez de fondos para mantenimiento. Este es un tema también muy importante. Además del hecho que se está comentando sobre el robo de cables, este es un tema de larga data. Viene ocurriendo hace mucho y pasan estas cosas. Hay protocolos de seguridad para todo esto. Sí, escucho. Por supuesto, siempre con las ganas de saber y producto de nuestro desconocimiento. Con Domenico, con Rolando nos preguntábamos. ¿Es normal que una reparación de una vía con este nivel de ocupación y circulación se haga a mitad de mañana de un día de semana? No, habitualmente no, salvo que haya una emergencia puntual. Desconozco si la locomotora liviana con el furgón estaba trabajando en algo en el lugar. No lo creo. Aunque no tengo la información real, no me parece que sea así. Creo que es una locomotora que estaba allí esperando alguna señal, alguna decisión para poder circular. La mención de lo que se ha dicho recientemente sobre la circulación con boleta de vía libre es real. Porque, bueno, el sector está funcionando sin señales luminosas por el tema del rojo de cables. Para esto existen protocolos de seguridad que están reglamentados y esos protocolos se deben cumplir. Si algo falló, bueno, ahí puede haber una causa de factor humano. Claro. Pero no lo puedo asegurar. Es lo que aparenta ser. Solo. Es lo que aparenta ser. Pablo, ¿qué distancia necesita un motorman para frenar una formación con siete vagones como era esta al ver un obstáculo en el camino como era esta locomotora liviana? ¿Qué anticipación pudo haber tenido el conductor de la locomotora? Bueno, eso depende de dos factores. Uno es la masa inercial, o sea, el peso del tren y la velocidad a la que lleva la formación. Si el tren iba a 60 kilómetros por hora y está en unos 600, 700 toneladas, yo diría que necesita por lo menos 140 metros. Entonces, desde el momento en que el conductor no es motorman, es conductor de locomotora, comienza a aplicar el freno, inclusive el freno de emergencia, donde puede llegar a frenar en menor distancia. Pero no olvidemos que estamos en un sector de curva, con mucha arboleda, especialmente del lado izquierdo, en el sentido de avance, en el lugar, con lo cual puede ser que la visibilidad también haya estado restringida. Claro, eso también es un punto clave, porque aparte es como, justo es el puente, se angosta, hay una curva, eso también puede haber influido. Pero algo que me quedo, Pablo, que decían recién los dos jóvenes que estaban allí arriba de la formación, que fueron heridos y trasladados, es que frenó y después aceleró. ¿Qué puede ser eso? Bueno, eso no sabría decirle, no, no sabría decirle eso. No estoy en condiciones de responderle, porque no vi el acto, no vi el hecho y no tengo ningún tipo de información al respecto. Me llama la atención. Pablo, muchísimas gracias por habernos ilustrado y ojalá conozcamos la verdad de lo que pasó prontamente, para que no se repita más. Muchas gracias. Es un gusto. Quería decir simplemente que no olvidemos algo que me parece muy importante, porque frente a las noticias de hechos como este tipo, que son no frecuentes, realmente no son frecuentes, se puede llegar a pensar que el ferrocarril es un medio de transporte inseguro. El ferrocarril es el medio de transporte más seguro que existe estadísticamente y realmente junto con la aviación. Y es muy raro que ocurran hechos de este tipo. Pueden ocurrir esporádicamente, como la estadística lo demuestra, frente a otros modos de transporte, que lamentablemente nos dejan padecimientos todos los días en las rutas argentinas. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, seguimos acá, Rolo, porque escuchamos dos audios donde un poco nos dan los indicios de alguna falla humana, alguna cuestión donde la persona no tenía, no estaba donde tenía que estar, se distrajo. Muy importante este último audio, ¿eh? Muy importante porque habla de una supuesta desatención de quién tenía que dar el ok para que la locomotora avanzara. Esa es una negligencia. Una negligencia grave. Habrá que ver, hay que esperar los peritajes, saber quién era esa persona, si realmente se fue a tomar un café, como decían en el audio. Pero hay algo que sobrevuela toda esta historia, que tiene que ver con el robo de cables, que hacía que los trenes estuvieran funcionando sin semáforos. Algo que nadie nos había advertido, por lo menos desde las instituciones oficiales, pero que los trabajadores sabían. Los trabajadores del San Martín lo tenían muy claro. ¿Saben desde cuándo? Al menos desde junio del año pasado, cuando un trabajador grabó un video advirtiendo sobre la manera en la que estaban trabajando, a partir del robo de cables de las señales luminosas. Escuchémoslo con mucha atención porque parece un anuncio de lo que terminó pasando hoy. Este video lo hago como trabajador de la línea San Martín. Les hablo yo, que soy del área de señalamiento, como también seguramente esto puede llegar a afectar a compañeros señaleros, a compañeros conductores de trenes, a compañeros auxiliares y hasta los compañeros de control. Es importante que alguien levante la voz y haga este video porque estamos teniendo problemas con la seguridad operativa. Según el área de la coordinación de trenes argentinos, nos dicen que no habría presupuesto para que haya seguridad. ¿Seguridad respecto de qué? Estamos sufriendo desde la concepción del viaducto que se están sufriendo robos, hurtos de distintos tipos de cables y distintos tipos de aparatos. Entonces nosotros nos ordenan que tenemos que repararlos, pero la recomendación técnica dice que a un cable de lógica que tiene tanta importancia se lo puede reparar una vez o dos veces como mucho. Nosotros a los cables estos tan importantes ya les hemos hecho, no sé, 5 o 7 empalmes. Entonces ya dejan de cumplir el rol de la seguridad que tiene que cumplir. Esto no puede quedar así y que siga pasando el tiempo porque nadie se va a hacer responsable si pasa algo grave. Entonces este video más que todo es para apoyar, para deslindar responsabilidades y para quien tenga que tomar las medidas o que las tome. Impactante esto. También pide en el mismo video este hombre que apoye el sindicato. Dice, nuestros líderes sindicales deberían protestar por esto porque las consecuencias las sufren los propios trabajadores, además de los pasajes. Julio del 2023. Por supuesto, nos vamos a otro de los...